Cuando hablamos de los anzuelos en este tipo de pesca, va un poco en gustos. Yo habitualmente utilizo anzuelos sin muerte, como para todas mis clases de pesca normalmente, aunque en esta ocasión hoy, precisamente, estoy utilizando un anzuelo de Drenan con muerte, por el tipo de peces que tengo aquí, que necesito una mayor capacidad de agarre, por el peso sobre todo. En cuanto al tamaño, tradicionalmente se han utilizado muy grandes. Es muy sencillo de entender el poque. Si examinamos una bola pequeña de la silla y colocamos un anzuelo del 12 encima, podrás comprobar que un anzuelo mucho mayor, del 8, del 6 incluso, se podría tapar con esto sin ningún problema. Esa era la razón por la que lo usaban grande antes. Había una segunda razón. La segunda razón era que los anzuelos pequeños de aquella época tendían a doblarse cuando los peces eran grandes. Sin embargo, hoy en día, estas series de anzuelos pelean con peces de 8, 10, 12 kilos sin ningún problema de ninguna clase. Y en cuanto a que el anzuelo sea muy pequeño en una bola tan grande, eso no tiene nada que ver. Tienes que pensar que cuando la masilla llega al fondo se queda tan babosa que en cuanto tú golpees hacia arriba el anzuelo sale por muy gorda que sea la bola que estemos utilizando. De hecho, yo voy a utilizar en mi siguiente vez, intencionadamente, una bola muy gorda. Y voy a colocar el anzuelo en medio. Dará igual. Si el pez pica, en cuanto pique el clavado se producirá exactamente igual. Aún así, no es lo normal, pero aún así funcionaría. Y hay días que necesitamos, sobre todo al empezar, bolas muy gordas para que los peces sepan que nuestro cebo está allí.